Y luego de que ya sabemos la noticia pues de que Marcelo Ebrard siempre sí se queda, se ha venido pues prácticamente analizando el contexto de lo que pasó. ¿Qué pasó amigos? Pues se queda, sabe, tampoco es tonto, sabe que al haberse ido a Movimiento Ciudadano se acabaría políticamente, pero hay muchas de las cosas que hizo y dijo en esta conferencia que han llamado mucho, muchísimo la atención. Parte de ello es cuando le preguntan, textual, que Marcelo se abrió en dos ocasiones para darle paso a López Obrador como, ah, le cedo mi lugar, si él se sentía con el corazón roto y esto respondía amigos. Es una relación política, yo siempre actué con gratitud, con lealtad y bueno ya habrá después, en otro momento, la oportunidad de pronunciar este tema que estás preguntando. Intriga, una amenazilla por ahí amigos de decir, lo voy a guardar este cartucho porque el presidente ha sido caballeroso, cortés, pero firme. Decir, si Marcelo se quiere ir, que le vaya bien, si Marcelo se quiere quedar, bienvenido, no pasa nada. Aquí hay chamba, pero no ando, no, pues déjenme ver, no, no, contundente. Sigue guardando cartuchos como para qué, es la pregunta. Y luego le preguntaban si recibió Fuego Amigo y literal esto contestó. Si viste Fuego Amigo, si hubo esta famosa chicanada, ¿con qué sentimiento te quedas? ¿Con qué sabor de boca te quedas con este proceso? Yo te diría que me quedaría con una sensación positiva, porque a pesar de que tuvimos adversidades muy grandes, insultos, diatribas, bueno, ya sabes, hasta youtuberos nos aventaron a calumniarnos, etcétera, etcétera, los bugs de Jesús y compañeros de la compañía, este, este. Hasta youtuberos nos mandaron para calumniar, bla, 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 e incluso, mire, decía, reconoce Morena que hubo prácticas indebidas en el proceso y que serán sancionadas. También se establece que habrá cambios para que no se repita. Se respeta a la segunda fuerza que encabezamos en la 4T. Hay un entendimiento con Claudia a partir de esta línea política. ¿Se respeta la segunda fuerza? ¿Hay grupos de primera y segunda en Morena? Hay que escuchar con cuidado la declaración de Marcelo, me parece peligrosa, somos la segunda fuerza dentro de Morena. Suena que quiere hacer tribus dentro del movimiento como sucedió en el PRD. Ya sabemos cómo termina eso, cuidado, su ambición sigue y seguirá. Y esto es lo que decía el día de hoy. Compañeras, compañeros, amigas, amigos todos. Yo entiendo esto como el inicio, un paso decisivo en un entendimiento con Claudia. Claudia fue mi compañera en el gabinete de ella como jefe de gobierno. ¿Qué estábamos esperando con esta respuesta? Pues cuál es su idea política. ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser en el futuro? Si nosotros somos la segunda fuerza dentro de Morena, de acuerdo a las cifras oficiales, debemos ser tratados como tales. Ok, entonces hay que tratar según tu posición y la postura. No, a ver, que alguien me explique, dirían por ahí. Pues mire, Ebrard se queda con ganas. De entrada, no le van a reponer la encuesta como él quería. Y en Movimiento Ciudadano sabe que no tenía prácticamente cavidad. No podría en una interna contra Samuel García porque en los acercamientos que se dice hubo con Dante Delgado, decía Marcelo Ebrard en una de sus propuestas, tengo cierto grupo político que pueden, que buscarían la reelección y que quieren, obviamente, no la pluri, no contender. Y a Movimiento Ciudadano lo llevaríamos a lugares que no tiene penetración. Pero realmente creo que le tantearon el agua a los camotes y dijeron, ¿sabes qué? Sin el proyecto de la 4T no somos nada. La gente los vería como traidores. Ahora, Claudia Sheinbaum fue toda una dama, ¿verdad? Al responder prácticamente que le da mucho gusto que Marcelo Ebrard y su equipo hayan decidido quedarse en Morena. En la construcción de la unidad siempre hay que poner por encima de todo principios, las causas y los anhelos del pueblo de México. Nuestro movimiento necesitamos de todas y todos los que quieren seguir construyendo un México justo, libre y democrático. Le decía aquí la Catrina, hay que checarlo muy de cerca para que no se convierta en el próximo Monreal y vaya lamentando ahí, afectando al movimiento con sus amedrentaciones y ambiciones. A los amigos hay que tenerlos cerca, pero los enemigos más cerca. ¿Verdad? Es parte de las reacciones, amigos, ¿no? Decía por acá Roxane. Me parece insensato, Marcelo Ebrard es traidor, tratará de infligir el mayor daño posible al movimiento. Es un Monreal, no se puede enfrentar a AMLO, pero trata de pegarle lo más fuerte que pueda cuando seas presidenta como obradorista de ploro que lo acepten después de cómo se está portando. O sea, hubo muchas opiniones, unas positivas, otras negativas, ¿verdad? Por ejemplo, Manuel decía, tras dos meses de indecisión, Marcelo Ebrard anuncia que se queda en Morena, solo que ahora tendrá que regresar por la puerta de atrás y negociar posiciones desde un sitio menos favorable del que hubiera tenido inicialmente. Pésimo timing y operación política. Creo que esto, sí, en verdad, mire, los guiños de Movimiento Ciudadano no pasaron de ahí. Al parecer no le ofrecieron muchas posiciones para acomodar a su gente y terminó reculando y debilitándose, pues Ebrard puso en evidencia su distanciamiento ideológico de la 4T. Todavía podría rescatar una posición en el Senado. A ver qué, aunque él dice que no es lo que le puedan ofrecer, Marcelo no va a buscar eso, él buscaría darle con todo. Por ejemplo, aquí en el caso de Tess, ¿verdad? Decía, Ebrard nunca mostró unidad, mostró ambición vulgar y con su continuo desencanto como secretario estuvo utilizando el cargo para irse, por ejemplo, al fune del rey de Inglaterra. Dice que estar en contacto con gente por WhatsApp, el movimiento costó mucho oficializarlo, como para ignorar eso y más. Hay gente que dice, bueno, qué bueno que reculó, que reconoció y que regresa, ¿verdad? ¿Verdad? Obviamente, pues, la pregunta es, Marcelo, ¿habrá consultado la decisión de quedarse en Morena con los simpatizantes que aún le acompañan? ¿Verdad? Porque decía justamente Juan Becerra, los veo y escucho muy alejados de ese discurso de entendimiento. ¿Verdad? Incluso Tania sí le decía, oye, para eso me gustabas, Marcelo, chiquito. ¿Verdad? ¿Qué manera de votar una carrera por ambición? Incluso Epicmenio Ibarra decía, afustigué duramente a Marcelo Ebrard por sus desvaneos, coqueteó con MC y antepuso el interés de la nación, sus intereses personales. Hoy saludo y agradezco que rectifique y se mantenga en Morena y luche por la 4T y por Claudia Sheinbaum. ¿Verdad? Pues ahí está, amigos. Repito, se vino con todas las diferentes posturas de la bandita a través de las redes sociales. La realidad, pues, es que de momento ahí está. ¿Verdad? Incluso le pido su comentario, por favor, su opinión. Regáleme aquí en la cajita las opiniones. ¿Usted qué piensa al respecto? Gracias por el like, gracias por comentar, como siempre, muchas gracias por todo el apoyo. Soy Polo Puga, los dejo para que vayan y escriben. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.